Y el presidente del Colegio Médico Dominicano reveló que los galenos están prestos a ofrecer su servicio como ayuda humanitaria a Haití tras el terremoto de ser necesario siempre y cuando el gobierno garantice su integridad como profesionales. Waldo Ariel Suero lamentó la situación ocurrida en el vecino país y valoró los esfuerzos por parte de las autoridades dominicanas. Que no es lo mismo usted caminar en República Dominicana, un haitiano puede caminar en toda parte de la República Dominicana, en toda parte y no le pasa absolutamente nada. Pero un blanquito así de este colorcito se mete en algunos lugares de Haití y no se garantiza nada. Entonces cuando a nosotros nos garantice la integridad de esos colegas, sobre todo el gobierno dominicano, nosotros estamos prestos para servirles y estamos, y así es una necesidad. Es una función del Colegio Médico Dominicano y nos identificamos con servirles al vecino país de Haití, pero sobre la base de la garantía de la integridad de los médicos que van a participar en esos operativos. El presidente del gremio calificó de manera positiva el primer año de gestión gubernamental del presidente Luis Abinader en materia sanitaria.